Miramos. Esto no he visto el nombre del capítulo. La matriarca. Hay tiempo para ello. El Garfio te quedará genial. Te llamaremos Super Dilan Garfio. Voy a ponerlo a ver si es imposible estar sin él. Nadie volverá a tratar igual. Creo que es algo único. A ver. Vamos a decir que bien, no tengo mano. Nadie volverá a tratarme igual, ¿verdad? Algunos no, pero que se jodan. ¿Tú saldrías con un manco? Creo que no soy yo quien te preocupa. Antes, en la hoguera me ha parecido que... ¿Es cosa mía o realmente iba a pasar algo? Queda el año que viene. Bueno, primero salgamos de esta. El año que viene no creo que volváis a acampamento. No es que importe mucho. Al menos ya sabemos cuál es su tipo. Una persona segura. Heroica. Con un parche. ¿Piratas? Le pondrá la pata de palo. Ahí. Es un sensor de movimiento. Todo bien. Creo. Mira, ha vuelto el steampunk. Ven, por aquí. Joder, un sensor de movimiento así. En la noche, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno. Supongo que podemos ponernos cómodas. Preparar unas copas. Ver la tele. No. Gracias. ¿Por qué eres siempre tan positiva? Siempre me preguntas lo mismo. Te he preguntado por tu confianza, no por lo que sea que estés haciendo. No sé, supongo que no quiero ver gente triste a mi alrededor. ¿Por eso haces esos vídeos de internet? Esos vídeos de internet. Como sea que los llames. Sabes, se dice que los influencers solo buscamos atención y quizás sea así al principio. Pero después es como, ¿cuál es la diferencia entre 4.000 me gusta y 100.000 me gusta? Pero les hago reír. Hago el tonto y ríen. Quizás que soy tonta. O quizás es que me gusta hacer reír. El payaso. Eso no es malo. Qué mierda de noche. Sí. Venga, dilo en voz alta. Vaya mierda, una mierda de noche. Vamos, vamos a la patriarca. Calma, mamá. Suéltame, brujo. Te muero la puta cabeza. Oh, puta. Vamos a calmarnos todos. No puedes disparar a lo que no ves. ¿Perdón? El concepto es no puedes disparar a lo que no ves. Es en una habitación encerrada con unos cuantos. Le den por culo a tu nieta. Toma. Pues nada se ha cumplido la predicción. A no ser que se transforme. Lo de reanimar. Cariño, vamos, despierta. Vamos, cielo. Se ha ido. Bobby. Mamá ha muerto. No, el Ryan ahora. Hijo. Basta ya. Deja. De protegerlos. Travis. Otro tiro. Solo tenemos uno. No. Oh. Joder. No he visto cuánto tiempo ha pasado Hay que sacarlo ¿Es que es mala idea? Estás muerto, tío Estás muerto, tío Se me lo tapa ni de coña Deja que te muerda el... Hostia, es el Nika muerto, tío Si el Nika muerto no puede morderlo Una carta La carta de Kaylee La carta de la confesión de Kaylee Hackett dirigida a su abuela ¿Pero la podemos ver o qué? ¿La puedo ver? ¿Me la lee o qué? Bueno La Constance Me ha caído Que era la que movía los hilos a todos El Bobby Que es el grandote El Travis Y luego tenemos a Kaylee Hackett Que no sabes dónde anda Está transformado por ahí, por el campo Son... Diría tres hermanos La muerte La muerte tiene muchas lecturas Cambio, transición, transformación Actúa como un faro esperanzador En tu caso, sólo significa muerte Vale He abierto... Esto no... Si no... Ah, si no había nada Pues a leer eso ya... No debe quedar mucho, ¿no? Esto ya está en... Bastalla final para la cama qué mierda es mierda o qué qué manía de mirar con las mirillas uy que vino el bobby el cuchillo la madre te ponía cerca de cuchillo a esconderse en el armario porque bobby no usa mucha ropa se lleva el peto ese y ya está uff a cerrar con llave y se está chillando tío ojo vamos a abrir la puerta esta pero pero tiene sentido alguno lo que hacen estoy cerca cambio corto no tiene sentido joder tío no tiene sentido tío lo que hace no puedes esconderte de mí en mi casa cabrón tú eres el cabrón oye la urna no tenía las cicatrices y vuelve a tener las cicatrices ¿pensáis que Travis le ayudara? te oigo respirar chiquilla ¿pensáis que Travis le ayudara? ¿pensáis que Travis le ayudara? ya está ¿pensáis que Travis le ayudara a trabajar en la tarde? ¡es ¿Puedo andar tranquilo? El piano me voy a poner a tocar ahora A que le doy la tecla No me jodas Me voy a poner a tocar el puñetero piano ¿Estamos locos o qué? Me voy a mostrar la destreza de la casa de los Hackett Podría haber cubierto las marcas de Valery Y las heridas puede que las dejaran para mostrar que los animales están muertos ¿De verdad? Aún no habrá tocado el piano Lo que no puede ser que el otro se esté escondiendo del Bobby Y el Bobby se da la vuelta y el tío sale del armario A ver Espérate que el Bobby se... Dos puertas Espérate que el Bobby tome una decisión Para acostarse o irse otra vez a la habitación Y luego tú haces lo que quieras Hazlo familiar Pulsar para ver Vamos a ver Los Hackett llevan generaciones asentadas aquí Y guardar una vez Se lo desayunaron tranquilamente ¡Vamos a ver! Ahí me viene el abuelo por aquí El Sol El Sol La vitalidad de un nuevo día Sobrevivir para notar la calidez de un día más Tus elecciones Tus acciones Tu vida depende de un hilo En tus manos está encontrar el camino En la oscuridad Para poder disfrutar del amanecer de un nuevo día ¡Hostia! Da mal rollo de todo ¿Quién era? Hola cielo No nos vamos a andar con jueguecitos ¡Ponme a prueba, cabrón! ¿Sabes qué? Quizás no tengas suficiente plaza para matarte Pero seguro que puedo hacerte sufrir Me transforma No 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 Unatende pára por mí Atacar. Uno menos. Pero vamos, sin pensarlo. Ah, vamos. Pero no vengamos si es Nick. Nos ha visto que era Nick, ¿no? ¡Eh! ¡Espera! Te prometo que esto no te va a gustar ni un poco. Es posible que sobreviva con esa línea de tiempo. Y el momento ya no acaba el lobby, ¿no? Rompel el muro o algo. Rompel el muro. Rompel el muro. No tiene muchas luces tampoco. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones por asegurar! Está jodido, Raya. Bueno, asegurar la respiración. Mira lo que quería decir ahí. La respiración lo han hecho más fáciles que en los otros juegos. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Hostia, la Laura Ghost! ¡Calma! ¿Qué coño te ha pasado? Ya sabes, lo de todos los días. ¡Oh, Ryan! Es muy grave. Sí. Lo siento mucho. Así de grave, ¿eh? Yo hago lo que puedo. Pero siempre sale alguien herido. Primero Max, ahora tú. No es tu culpa, burlón. No quería decirlo. No es tu culpa. No tenía por qué venir. No tendrías que haber venido. Tú no eres mi jefa. Lo siento. Tranquilo. Me estoy muriendo. Has perdido muchas... Y lo muerde, no muere. Pero... Me curaré, ¿no? Pero para ello hay que matarla a ella. Pues una cadena. Espera. Tal vez... Tal vez sí. ¿Qué? Si dejas que te muerda, tú también estarás infectado. Lo que significa... Significa que me curaré. Sí. Pero también serás... Sí. Sí, lo sé. El lobo feroz. Sí. Bueno. Ryan, no me queda mucho tiempo. Siento dentro de mí cómo está luchando por salir. Si dejas que te muerda y te curas, tendrás... Tendré que matar a Chris. No es matar a Chris, es matar a un hombre lobo. Es salvar tu vida. Y la mía. Y la de Max. Y todos tus amigos. Dejar que me muerdas. Y vivir para matar a Chris Hackett. O morir desangrado. Eso es, sí. Tú decides por ahora. Lo hacemos o no. Ya acepto. Muerde, muerde. Boca aquí. Hazlo. A ver. Vale. Aquí tienes, bien tierno. Vale, vale, vale. Deberías empezar a sentirte mejor. Pronto, supongo. ¿Tenemos a dos nuevos hombres lobo por ahí? Y aquí dice dónde lo tienen. El esguazo. Sí, cuantos capítulos me quedará. Estos tíos no tiran nada, eh. Oye, ¿te importaría darme una pista de qué es lo que estamos buscando? Pues la mayoría de los coches ya han sido desguazados. Solo quedan los chasis y no nos sirven de nada. Así que buscamos... motores. Algo que se pueda usar. Vale. Y una carta. Vale. Y una carta. No. 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 Ahí es el sensor. La puerta, por aquí luego voy al cobertizo. ¿No? ¿Somos carne de documental? No, cállate, vámonos. ¿Todavía no? ¿Calendaría de qué año? Esos hijos de puta lo tenían todo planeado. ¿No? Tengo algo por ahí escondido que no quieren que salga la luz. Travis. ¿Por qué el Chris le dijo algo de un desguace del coche? Travis. ¿En qué hacer el chelife? Sabemos que era un coche robado. ¿Qué crees? Nada. 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 esto es bastante amplio no veo nada ufff tanto como aseguro esta no tiene fin no voy a pasar por ahí mira me caché de los chavales de la Laura y el Max jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Por la mano va a poder, pobre Muy bonito Parece que su mamá no les enseñó a recoger después de jugar Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí Vale, no parece muy difícil Vamos allá ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué ha venido a todos los bichos? Yo me he perdido hasta la cuenta de cuántos hay Por lo menos hay tres, cuatro Laura y Ryan cuentan como uno ya Lo has hecho Sí, he encontrado mi vocación ¡Ya era hora! A ver si podemos arrancar esta cosa Presencia Ya levanto el coche Menos mal He atinado ¡Tira al puto hombre, lobo del puto coche! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Que te des frisa! ¡No! 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 ¡Dale! ¡Bitch! ¡Deon, ayuda! ¡Deon, venga! ¡Ayuda, por favor! ¡Deon! ¡Mierda oxidada! ¡Vamos! No me joderá con los planos, ¿no? A ver si se va a tirar encima de la otra Otro ¿Entonces ese hombre lobo está muerto o no? Le ha caído un coche, no puede levantarse Según se transforme al día siguiente Dile, gracias, me has salvado la vida, de verdad Ya no hay de qué, pero me gustaría saber a quién elegirán ¿Qué? Para hacer de mí, en la película que contará mi heroísmo No te pases Vale Pues... Hasta aquí ha llegado El brillante plan de huida Vale, tenemos que volver ¿Estás loca? Es mejor que estar aquí fuera Venga ¿Y la pizza? ¿Y la pizza no la cogemos? ¿Por qué sale eso rojo? No No podemos quedarnos ¿Por qué no? Dylan dice que es seguro Sí, pero... Es que... No... Quiero estar... Sin hacer nada Pero eso es lo único que tenemos que hacer Esperar a que salga el sol Vale Pero protejámonos Echa un vistazo a ver ¿Qué encuentras por acá? Es mala cara esta, ¿no? Es mejor que no hacer nada Esta sí que la han mordido en la pie A ver si no se ve nada Aquí, 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 aquí Me está avisando Me está avisando Vamos a hacer la escalera Vamos a hacer la escalera No se ve nada El hierfante Mi pobre niño ¿Has visto lo que le hicieron? ¿Cómo nos lo hicieron? Sí, fue a ese valor Le dan caza con la luz llena A la luz una llena Armados con plata Quieren por fin a una maldición Ellos mismos se infringieron Cuando incendiaron mi circo Hace seis años Críos estúpidos Pero mis silas Mi pequeño lobo blanco Hay que protegerlos No sigas por aquí ¿Me escuchas? Acuérdate de todo lo que... Vale Entonces ¿Quién fue? ¿Fueron los hijos de Chris? ¿O fueron ellos de pequeños? Hace seis años Hace seis años ¡Joder! ¡Tacatilini! Espero que aguante Tienes... ¿Dónde está la arma esta? Que me fui o menos de ella Mala cara tienes Ojo a la escalera Esta es la escalera que bajó... ¿Qué has encontrado? Que bajó Dylan. Oh, estaba mirando la escalera. En la oficina del hacker, del Chris Hacker. ¿Eso es... ¿Una puertecita? Eh... Sí. Pues ábrela. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué? No sabemos qué hay ahí. Por eso. ¿No te has enterado de lo que pasa? ¿O qué? A ver, lo que yo creo es... Que nos conviene una vía de escape. ¿Sabes? No sabemos qué puede haber allí arriba. Quizás... Podríamos encontrar una forma de defendernos. Vale. Tiene sentido. Ah, ¿lo crees? ¿De verdad? ¿Más o menos? ¿Perdona? Perdona. Nunca tomas una... Decisión firme sobre nada. Jamás. Ya vale, Emma. Se acabó. Pírate. ¡Vete a la mierda! Duele... Mucho. Emma. A mí. Aunque dejo que la muerda. Por tonta. No. La escalera. Escalera de mano. No. No. Eso va a bajar el Nidane. Se queda en la escalera un tocado. En teoría no puede, porque yo creo que Chris Huggins bajaba ahí cuando estaba... Se iba a transformar. Para no ser que fuera. A Jacob lo tenemos abandonado, de momento. Bueno, esto lo retrasará un poco. Este sitio es enorme. Me parece que... Voy a descansar. Pronto estarás bien. Bien. Me siento muy bien, la verdad. ¿Qué estás haciendo? Para. ¿Hueles eso? No. No. No importa. Busquemos otra forma de bajar y llegar a Chris Hackett. Y si buscamos una forma de salir, me he cansado de que me persigan y me apuñalen. Claro. Y otra forma de salir. Vale. 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 Ve con cuidado. Ya. No. ¿Qué ha sido eso? Creo. Creo que es... Sí, sí. Sí. No. Ah, voy a cerrar, tío. Oh, Dios. I don't know. I don't know. ¡Venga! ¡Venga! ¡Dios! ¡El espejo es de plata! ¡Bobby! ¡El arma! ¡El arma! ¿Estás agarrao? ¡No! ¿Pero qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Aquí me he cargado yo? ¡Ah, vale! ¡Hostia! Pensé que había disparado a la... A la Laura. ¡Hostia! Pensé que había disparado a la Laura, tú. Gracias. Gracias. Por... No matarme. Sí. Igualmente. Y... ¿Todos volverán a ser normales? ¿Qué? ¿Crees que se ha acabado? No se ha acabado. No lo entiendo. Chris ha muerto. Chris no era el primero. No es posible. ¿Qué dijo? Kaylee. La chica que mataste. Era su hermana. ¿Qué? No es como el hijo del circo. Kaylee mordió a Chris y a Kaylee. Chris solo quería protegerlos. Mi hermano era un buen hombre. Entonces, ¿quién mordió a Kaylee? Silas. Lo persigo desde hace años. Es... Un gitano. Un nómada. Desapareció hace mucho tiempo, pero esperábamos que volviera. Lo han visto por la zona en varias ocasiones. Un crío albino. Un gran lobo blanco. Lo lobo blanco. ¿Qué? ¿Lo has visto? ¿Dónde? Dime dónde. ¡Suéltame! ¿Dónde? En las cabañas hace unas horas. Vale. Vale. Vale, me cuadra. Ahora todo encaja. Debió de volver hace meses. Es el animal que os sacó de la carretera. Ayudadme. Ayudadme. Podemos salvar a Kaylee. Salvar lo que queda de mi familia. Aún... Aún podemos ayudar a los vivos. No debería confiar en ti. No te estoy pidiendo eso. Digo que podemos arreglarlo. Al matar a Silas, todos se pondrán bien. Todos los que... Está aquí se han matado a Chris y ellos se están recuperados todos. Vale, vale, pero... ¿Cómo vamos a encontrarlo? Sé dónde podemos encontrarlo. Muy bien, vamos. Vale. Pero esto no significa que te perdone por lo que me hiciste. Lo entiendo. Y... ¿Podríais traerme algo para taparme? Por culpa de la constanza, no, ¿eh? Tuviste tu oportunidad. Podías haber eliminado a toda esa familia y no lo has hecho. ¿Cómo? No importa. Queda tiempo. Aún podemos ganar. El pasado es el pasado. Tenemos que... Mirar al futuro, ¿vale? La muerte. Tienes muchas lecturas. Por ejemplo, cambio. Transición. Transformación. Actúa como un faro esperanzador. En tu caso, significa... Bueno, solo significa muerte. El sol. La vitalidad de un nuevo día. Sobrevivir para notar la calidez un día más. Tus elecciones. Tus elecciones, tus actos, tu vida misma, pende de un hilo. Está en tus manos encontrar el camino en la oscuridad para poder disfrutar de un nuevo amanecer. El hierofante. ¿Dónde lo has encontrado? ¿Dónde lo has encontrado? No deberías tenerlo. Ya has sufrido bastante. No, no, no. Pobre niño. ¿Has visto lo que nos hicieron? No. Que, que han hecho. Que han hecho. No. Dios, no. ¡Sailas, mi niño! Y si hubiera dejado que le diga andado, a lo mejor no hay maldición, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Ya llega, mamá, Silas. ¡Sailas! ¡Sailas! La torre, ¿no? No, no, no! No, pobre niño. Estúpidos. Pero misailas, mi pequeño lobo blanco, debe ser protegido. No debes seguir este camino. ¿Me escuchas? Acuérdate de todo lo que te ha ayudado. Acuérdate de todo lo que he hecho por ti. Hecho por mí, hecha. No. 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 No.